San Francisco quería que cuidáramos a los frailes y enfermos. Así nació la enfermería. La enfermería de la custodia de Tierra Santa ocupa el último piso del convento de San Salvador en Jerusalén. Construido en 1955, acoge a los frailes que necesitan atención médica y asistencia de todas las comunidades de la custodia. Actualmente acoge a ocho frailes. Fraijat es de Jerusalén y desde 2006 está a cargo de la enfermería. A los 26 años estaba neurótico, no entendía. No tenía experiencia de cómo comportarme con estos frailes. Poco a poco fui cambiando mucho. Es cierto que todavía me pongo nervioso, pero esta experiencia me ha enseñado a tener mucha paciencia. Me ha cambiado mucho. La enfermería ocupa un pasillo circular donde se sitúan todas las habitaciones. En 2009 fue completamente renovada. Hemos instalado oxígeno, hemos preparado dos salas de cuidados intensivos, hemos reformado los baños, hemos habilitado una sala para el médico y una farmacia. Tenemos una pequeña cocina. La hemos restaurado por completo con el refectorio. La enfermería tiene un contrato con el Hospital de San José para garantizar asistencia especializada las 24 horas del día. El médico está presente tres veces por semana. Además, hay personal de limpieza y cocina y dos monjas. Dos monjas que nos ayudan con el toque femenino. Una religiosa es necesaria en este lugar porque una mujer lo sabe hacer. Es como una madre. Es una mamá. La jornada está marcada por las diferentes necesidades relacionadas con el cuidado, algunas visitas y, sobre todo, la oración. Rezan mucho. Ofrecemos misa todos los días. Viene un fray de sacerdote de la comunidad. Tenemos un capellán una vez al mes que viene a hablar con ellos, a confesarlos. En los momentos de oración todo es perfecto, como si nada hubiese pasado. Y esto nos hace aprender muchas cosas. Hasta el momento del último adiós. Cuando vine aquí en 2006 con el primer fraile que murió frente a mí, estuve dos semanas en estado de shock porque yo tenía 26 años. En 16 años he acompañado a varios frailes y los acompaño hasta el final. Más allá de eso, no puedo acompañarles. Rezo con ellos. No estás solo para morir. Estamos contigo.